No sé si pueden ver esos puntitos que están corriendo por todo el paisaje. Son demasiado diminutos como para que la cámara los capte. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Deirdre. El día de hoy es martes 20 de enero del 2016. El lunes 19 ayer empezó la semana de orientación. Empezaron a llegar y todo lo demás. Los nuevos estudiantes para este nuevo semestre. Y yo pues, como estudiante de extensión, no tengo que participar en la semana de orientación. Pero igual tengo que hacer los pagos y registrarse en los cursos de lo demás. Entonces, quiero ganar tiempo haciendo lo que tenga que hacer. Llenando los cursos, yendo los papeleos, yendo a revisar mi casilla postal, etc. Pero, voy a perder el asunto. Aquí es el frío que hace y el viento que hace. Y quería mostrarles así que, ahorita está cayendo un poquito de nieve. Pero así, poquito, poquito de nieve. Aquí en la ciudad de Hirakata, en Osaka. Es la primera vez que veo nieve, pero no... Saben, no se espera nieve, pues como que nieve por todas partes y que todo sea extremadamente blanco. Sino que no es así. Sino que... O sea, caen como que puntitos, puntitos, blancos. Y... Y es la primera vez que veo nieve. Entonces, estoy súper emocionado. Pero para que esto suceda, significa que tiene que darse. Es la condición necesaria y suficiente. O creo que la condición solamente es suficiente. De que están en fila los estudiantes internacionales yendo a la universidad. Los nuevos tienen que ir a la orientación. Así que, esta vez son las nueve y media y están en fila. Ah... A ver qué procesión esta es. Caque de risa. Este... Entonces... Ah... Ya les estaba diciendo acerca de la nieve. Son como que puntitos, puntitos, blancos que se acercan a la... Se acercan a ti. La cámara no los puede captar todos, pero son como que puntitos y blancos. Desearía que fuera ceniza y esto parecería Silent Hill. Una bestia. Pero hace bastante frío. La condición necesaria y suficiente para eso es como para... Este... Que haga tanto frío que el agua se condense en las nubes y caiga en forma de hielo. Prácticamente ese es hielo. Y poco a poco ya está cayendo mucho más. Y se está haciendo más blanco y más blanco y más blanco. Entonces... Vamos a ver qué tal llega, pues... A la universidad. Hace frío. Hielo hace que tanto les pueda... Ah... Grabar. Ya se puede ver un poco blanco ahí. Ah... Esos puntos blancos se te pegan en la cara y así vas a terminar violadamente mojado. Uff... Uff... Ah... 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 Creo que deberé ponerme la capucha. Ah... 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 Gracias por ver el video Estoy violado, me está violando el clima Esto ya se está pintando de blanco Se ve lindo pero... mierda, está frío Carajo que estamos hablando que el agua de las nubes está cayendo en forma de pedazos de hielo Como dice, raspado Agarra vos un hielo Con las manos a ver cuánto resistes La cámara no capta todo lo que yo estoy viendo Tanta nieve que está cayendo Ya, ahí se me van 320 mil yenes Que son todo lo que tenía en el sobre Era lo único que me faltaba pagar Acabo de pagar uno de los seguros Son mil yenes O sea, nada 10 dólares que son Y aquí ya contó como que 320 mil yenes Entonces ya me está firmando Ya te dan la factura quitada Pero no es válida hasta que no te sello Entonces ya está firmado Y con esto acabo los pagos para el semestre de cáncer de la vida Para ese semestre de cáncer de la vida Y eso es todo Gracias a todos ¿En serio? ¿Nieve y sol? Bueno, ya acabé de hacer las pagas Y eso es lo que vine a hacer Pues el día de hoy Y ahí me toca Registrarme en los cursos Eso se hace por internet Así que ya estoy regresando a la casa Salir en este frío es un suicidio Así que será mejor regresar cuanto antes No sé que tan largo me salga este video Y ya les digo No es que vaya a ser mucho Mira qué lindo cielo Temprano en la mañana estaba más feo el cielo Todo así blanco y todo más Ahorita está un poquito azul Y hace pinta de colores Esta universidad ya va a empezar de nuevo Pues tener a estudiantes Y va a volverse un ambiente vívido Otra vez dentro de poco El horario No sé por qué Es cuestión de la universidad Pero no sé por qué El horario El horario de De los estudiantes O sea La planificación de los estudiantes internacionales Del programa de estudios asiáticos En la universidad de Kansas Es diferente a la programación de semestre De los estudiantes japoneses locales Entonces mientras Cuando ellos acaban clases Nosotros estamos de vacaciones Y cuando nosotros empezamos clases Ellos empiezan vacaciones O algo así Siendo ese el caso Entonces La cuestión fue así Cuando yo entré acá Este Nosotros los estudiantes internacionales Yo llegué acá el 24 de agosto del 2015 ¡Nieve! Pero muy poquita Y un sol brillante Son las 10 de la mañana Entonces el 20 El 24 de agosto estoy aquí Llegué acá el 24 de agosto Y empezamos clases Como que Ya en septiembre por ahí Empezamos clases Entonces nosotros empezamos clases en septiembre Los estudiantes japoneses empezaban clases en En septiembre, octubre Tal vez Algo así Iniciamos un poquito antes que los estudiantes Este Que los estudiantes Japoneses Entonces si nosotros empezamos en agosto Tipo Tipo 24 de agosto Más Tipo El 28 26 de agosto Empezamos clases Este Los japoneses No había japoneses Pues en la universidad Porque ellos estaban de vacaciones Entonces nosotros empezamos clases un poquito antes Después de un mes Más o menos Este Ya empezaron a llegar los estudiantes japoneses Entonces el semestre de otoño Fue en donde Más Se juntan los estudiantes Japoneses Con los internacionales Porque El horario O sea la programación De los semestres Está un poquito más pareja Sin embargo Este semestre de equipo Va a ser un poco solitario Porque solamente va a haber estudiantes internacionales En En la universidad de Kansas Porque los japoneses Porque los japoneses Los estudiantes japoneses Este El año Académico japones Termina Pues ellos terminan exámenes El 26 Depende de cada universidad Pero aquí terminan exámenes El 26 De enero Y nosotros el 26 Recién empezamos clases Entonces ellos salen de vacaciones El 26 Y nosotros empezamos Clases del 26 Entonces va a haber Solitario Pues porque Estás en Japón O sea La huevada es ver estudiantes Japoneses en la universidad No extranjeras Es un poquito solitario También Entonces nosotros vamos a Empezar clases El 26 de enero Y nosotros terminamos clases El 30 El 20 y algo de mayo Por ahí Ellos En cambio Los estudiantes japoneses Tienen vacaciones Enero No Enero Acaban clases Tienen vacaciones Febrero Marzo Y Y chance Y de abril Porque ellos recién Empiezan clases en abril Pero nosotros en abril Ya estamos acabando Ya acabando el semestre Y abril Mayo Y nos vamos Entonces Nosotros nos vamos Y los estudiantes japoneses Llegan Otra vez De sus vacaciones Entonces es Triste Porque vamos a estar A su chance Solos Te vas a sentir Un poco solitario No tanto como el otro semestre Pero bueno De haber estudiantes Siga habiendo Pero tal vez Menos que Menos que el otro semestre Y ya pues Ah Este video ya se Tornó un poquito Más colorido Es que antes salía En la mañana Eran como las 8 Así de la mañana Estaba haciendo frío Horrible Ahorita está haciendo Sol Como pueden ver Si no estuviera El sol detrás Vía No pudiera proyectar Sombra Y eso ya no está haciendo Sigue haciendo frío Pero ya con el sol Es un poco más soportable Que cuando el sol Este tapado Completamente Por las nubes Y todo así blanco Entonces yo me estoy Regresando Y eso es más o menos Como está la situación No es un video Tan interesante Pero igual Les comento más o menos Como es que funciona Todo eso Muchas gracias por seguirme otra vez Yo me dirijo ahorita A mi casa de seminario Y de ahí no voy a salir No tengo intención De salir Otra vez Yo me dirijo otra vez A mi casa de seminario Y bueno Muchas gracias por acompañarme El día de hoy Un video corto Random Pero sí Igual Que forman parte De mis experiencias En Japón Soy Bayron No ecuatoriano En Japón Comenta y comparte Estos videos Y también revisa Mis otros videos A ver qué es lo que Pudieras saber encontrar Qué es lo que puedes encontrar Tal vez encuentres Algo interesante Gracias otra vez Soy Bayron No ecuatoriano En Japón Y nos vemos De ver la próxima Chao